La compañía canadiense BlackBerry lanzó su nuevo teléfono inteligente llamado Passport. En eventos simultáneos en Toronto, Londres y Dubái, BlackBerry mostró el dispositivo que tiene el tamaño y la forma de un pasaporte cerrado y cuenta con una pantalla cuadrada, además de un teclado. BlackBerry concluyó recientemente su proceso de reestructuración de tres años, el cual busca regresar la rentabilidad a la compañía. Esto es parte de lo que dijo Marty Beers, director de operaciones de BlackBerry, en una entrevista con la BBC. Estamos tratando de innovar con el tamaño y la forma. Estamos ofreciendo un gran tamaño de pantalla. Cabe fácilmente en tu bolsillo. El teclado le da a las personas lo que estaban pidiendo, un gran tamaño de pantalla y un teclado independiente. Vamos a presentarlo con los clientes de negocios, para que vean las innovaciones que hicimos con el teléfono, que vean lo que hicimos con el teclado. Verán la tecnología que desarrollamos en base a la seguridad. Vas a tener una muy buena batería. Por ejemplo, este teléfono te da 25 horas de batería, lo cual es suficiente para la gente. Ellos quieren terminar su trabajo e ir a casa a descansar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.